El resumen del partido llega gracias a Vive la mejor experiencia visual Con pantallas Viera de Panasonic Bueno, este equipo del Spurgo Ancayo Como dijo mi amigo Daniel Peredo Jugó creo que los dos tiempos excelentes Un equipo que trabaja en equipo Este es el primer gol Buena factura, hace goles de cabeza Allá lo sabe aplotar muy bien Y acá de visitante también Buen gol de este, número 6 El volante de cabeza Me parece que quizás Forsay Lo sorprende, es una pelota rápida Se la cabecean ahí de las 5.50 Este es el hombre que quizás tiene mucho que ver en este equipo El atrevimiento que tuvo Esto es una imagen del segundo tiempo Es el segundo gol Excelente evolución en pared No hay posición adelantada Y este equipo lo tuvo y lo dominó Creo en los 90 minutos Este es el segundo gol de Ávila Buena jugada Es una pelota que Fleita termina perdiendo la pelota Y el 2 a 0 para el Spurgo Ancayo Creo que jugó el mejor partido que he visto De este equipo huancayo de visitante Jugó en equipo con hombres importantes